La fuerza de solidaridad, de la verdadera solidaridad, Iván Duque, un joven de 41 años, un estadista, que va a lograr iniciar ese proceso de reconciliación de todos los pueblos latinoamericanos. Pues un saludo muy especial a todos los hermanos venezolanos, me complace estar acá con el alcalde Ledesma, un héroe de la democracia, les quiero mandar un sentido de afecto, de compromiso, la causa de ustedes es la causa de todos y vamos a trabajar por la defensa de la democracia para que ustedes puedan volver a gozar de sus libertades. El éxito de Venezuela es el éxito de Colombia y aquí tienen una nación hermana que los quiere y que va a trabajar siempre por ustedes y por su porvenir. Que viva Colombia y viva Venezuela. Sí, como no.